El 2022 culmina con buenos resultados para la UEB Industria de Materiales de Construcción del municipio Granmense de Níquero, a pesar de las limitaciones que se han presentado con el suministro de algunos renglones, fundamentalmente cemento y áridos. La principal razón del ingreso de más de 13 millones de pesos hasta el cierre del mes de noviembre son las alternativas productivas en función de sostener la fabricación de materiales, así como la inserción en el programa de construcción de viviendas en el territorio en varias modalidades. La voluntad de hacer de este colectivo es fundamental y del quehacer cotidiano dependen los resultados que ubican a la entidad entre los organismos destacados de esta localidad sureña en el actual año. Nos dimos la tarea de buscar alternativas para garantizar el empleo a nuestros trabajadores y ayudar y contribuir con las necesidades que hoy tiene nuestra población. Nos incorporamos a la construcción de subsidios, incorporamos también la construcción de viviendas estatales, de plan de inversiones, donde nos insertamos mayormente aprovechando las alternativas, las especialidades de nuestro municipio a hacer las construcciones de madera, buscando sustituir el déficit de cemento y de acero que hoy tiene el país. Hemos trabajado en el incremento de la producción de ladrillos, le hemos venido dando cumplimiento a la producción de árido, a la producción de cocoas. Tenemos la carpintería que también con tremenda aceptación. Hemos estado trabajando en la construcción de puertas, de ventanas para la terminación de las viviendas. Aquí todos se insertan en disímiles tareas para mantener las producciones, pese a las dificultades que sortean en su labor. El desempeño que hacemos en las actividades es hacer bloques, hacer tanques para agua, hacer ladrillos, que no es aquí en otro patio, pero bueno, lo hacemos cuando no hay recursos, cuando no hay materia prima, ya sea el cemento, el árido, tenemos esa otra alternativa, lavadero, fregadero, hay que estar aquí para saberlo. Es muy duro, hay que moler, nosotros trituramos la piedra, primeramente por un molino grande, después esa gravilla, hacerla por la piedra para afinarse los bloques. Todos los días siempre hay que hacer algo, pero bueno, poco a poco se va avanzando. Mi trabajo es albañil, pero cuando se necesita trabajo aquí en la hora también nos hacemos igual, moler piedra, hacer bloques, lo que tengamos que hacer, ladrillos, cualquier cosa que tengamos que hacer. Yo he trabajado en varias viviendas, como albañil y como plomero. Para lograr lo que queremos es que tenemos que sacrificarnos y hacerlo. Es parte del esfuerzo, trabajar con calidad también. Más de 30 surtidos elaboran en la industria de materiales de construcción de niquero para aportar a la edificación de viviendas, además de insertarse en otros programas como el mejoramiento del Plan Imagen Institucional del Territorio y la inclusión de otras líneas productivas como la carpintería, procesamiento de áridos e inversiones en la construcción de viviendas. Ya al cierre de noviembre logramos cumplir el plan del año con un sobrecumplimiento de 246%. Está dado en las alternativas que se buscó desde el primer semestre, que fue muy bueno. Hicimos encadenamiento con 2.000 pymes y 7 trabajadores por cuenta propia, dando cumplimiento a la política y social del partido. Además, le trabajamos a reparación de camino al Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, Comunales y Cultura. Esto generó un nivel de ingreso que nos facilitó incrementar hasta el salario medio de los trabajadores. Ampliar y diversificar producciones constituye premisa del colectivo de la UEB Industria de Materiales de Construcción en Niquero, a sabiendas de lo prioritario de este sector en los momentos actuales. Sus perspectivas están encaminadas a proseguir el aprovechamiento de las potencialidades locales para impulsar el desarrollo del programa de la vivienda y otras esferas constructivas en este territorio sureño de Granma. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión.